Es que él es un tupazo, la verdad es que él es un ser espectacular. Un patenón, muerdo, perro. No la voy a ver nunca más. Yo soy el chico malo de mi relación y de mi carrera. Es muy importante en la pareja. Es cultura de mujeres. Todas las miradas están sobre Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, porque una conocida revista de farándula dio a conocer que el actor fue sorprendido besándose con otra mujer, quien al parecer es un nutrióloga. La noticia ha causado furor en redes sociales, en donde diversos usuarios recuerdan que la pareja no empezó la relación de la mejor manera. Le aplican la frase, lo que mal empieza, mal termina. De hecho, los cibernautas expresan que a la actriz de 45 años de edad le llegó el karma, porque recuerdan que ella también fue la amante. Y es que recordemos que el romance con el actor de 54 años de edad se dio cuando él estaba casado con la también modelo peruana, Fátima Boggio, con quien estuvo casi 12 años y tiene dos hijos. El romance entre Elizabeth y Jorge se inició cuando ambos trabajaban en la telenovela Fuego en la Sale, producida en 2008, es decir, hace casi 13 años. Previamente ya habían trabajado en La Fea Más Bella, de 2006 a 2007, y en Las vías del amor, en 2002 y 2003. La realidad es que el actor y la modelo peruana no se encontraban bien, porque estaban tratando de sobreponerse de una infidelidad del originario de la Ciudad de México. Él tuvo una relación extramarital con la actriz Andrea Noli, e incluso tienen una hija, a quien el actor no reconoció, y con quien no tenía trato hasta hace poco. Entre los altibajos del matrimonio, Jorge coincidió con Elizabeth Álvarez y el amor surgió. Aunque ambos han dicho que empezaron la relación cuando el actor ya se había separado de Fátima, en ese entonces se especulaba que el romance se dio de manera secreta. Siempre en 2008, el actor, quien en su juventud fue uno de los principales galanes de Televisa, dio a conocer que se separaba de la modelo peruana. Luego en 2009, hizo oficial su relación con la originaria de Chihuahua, y desde ese momento hasta la fecha, se han mantenido unidos. Luego de dos años de relación, Elizabeth y Jorge se casaron en octubre del 2011. Posteriormente, en 2015, dieron a conocer que estaban en la dulce espera de sus gemelos, quienes en diciembre pasado cumplieron siete años. El matrimonio parecía ser uno de los más estables y ejemplares del medio, pero la reciente noticia rompería con esta idea. De momento, ni Elizabeth ni Jorge han hablado del tema. Tampoco la tercera en discordia se ha proclamado para dar su versión de los hechos. Y es que ahora que surgió esta historia, se ha hecho una pequeña recapitulación de cómo surgió el amor entre esos actores. Justamente en el 2008, cuando Elizabeth y Jorge formaron parte del elenco de la telenovela Fuego en la Sangre, gracias a la química que había entre sus personajes, la realidad superó a la ficción, y entre ellos surgió un bello romance que los llevó al altar y a formar una bella familia. Sin embargo, se dice que para ese entonces, el galán de telenovelas aún se encontraba casado con Fátima. Tras darse a conocer el interés y la supuesta infidelidad del actor, no solo con Elizabeth Álvarez, sino también con Andrea Noli, ella le pidió el divorcio en 2009 y desapareció de la vida pública. Elizabeth y Jorge hicieron oficial su romance y en el año 2011 se casaron. Desde entonces y hasta ahora, se habían convertido en una de las parejas más estables del mundo del espectáculo. Él de manera frecuente hablaba de lo importante que había sido para él, encontrar a una mujer como Elizabeth, ya que gracias a su intervención, había logrado sentar cabeza y acercarse más a los hijos que tuvo en el pasado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.